El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces, lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos. Y su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Él le respondió, ¿por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos, pues estamos celebrando esta solemnidad del Señor San José, el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. El Padre Celestial, pues lo eligió a Él para ser el esposo de la Santísima Virgen María y el Padre de su Hijo. Lo único que encontramos acerca de José es que era un hombre justo y eso es suficiente para percatarnos de la calidad de hombre que Dios escogió para padre de su hijo aquí, sobre la faz de la tierra. En la primera lectura hemos ido acerca de Abraham, Abraham el padre de la fe, Abraham un hombre grande porque supo, pues supo creer en Dios, supo obedecerle. Abraham se ganó el corazón de Dios, Dios lo justificó por la fe y lo constituyó padre, padre de todos aquellos que son capaces de creer. Si encontramos en esta lectura que leímos, Abraham, que llegó a ser grande por la fe que tuvo, igualmente, igualmente el Señor San José, un hombre justo, un hombre justificado. Quiere decir un hombre que supo confiar, abandonarse totalmente en Dios. De seguro que estas y muchas más cualidades que Dios mismo hizo crecer en su interior, en su corazón, fueron las características a través de las cuales Dios lo pudo a él elegir para que fuera el padre adoptivo, el padre aquí sobre la faz de la tierra. Ahora, así como encontramos a grandes hombres, en la carta a los hebreos encontramos lista de hombres y mujeres que agradaron a Dios por la fe, así igual el Señor San José resplandece dentro de todos ellos, como un hombre justo, como un hombre justo, un hombre que amó a Dios, que se entregó a Dios y que quiso servir a Dios y que Dios, al igual, de alguna forma, que la Santísima Virgen María elige, que la escoge para que sea la madre, la madre de su hijo, así el Señor San José lo escoge para que sea el padre adoptivo también de su hijo. San José, pues, San José, pues casi no se dice nada, pero así lo ha querido Dios, sabemos que él resplandece entre todos los demás santos, sí, con la Santísima Virgen María. San José, pues, hoy, pues, hoy lo honramos de manera especial y nos consagramos también a él, si el padre lo eligió a él para que sea el padre de su hijo, pues, pues, igualmente, él desea que nosotros lo tengamos como nuestro padre, que ha de colaborar, así como la colaboró con, junto con la Santísima Virgen María, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, así igualmente, María y José han de colaborar, han de ayudarnos, sí, en nuestra redención, en nuestra salvación, con su ejemplo, con su oración, con su intercesión, en la persona del Señor San José, pues, encontramos muchísimas virtudes, voy a leer algunas de ellas, verdad, que encontré, por ejemplo, la fe, creyó en que Dios estaba actuando en la vida de María y en la suya propia, la virtud de la acogida, fue dócil para recibir y adherirse al misterio, acoge planes, personas y circunstancias que lleva consigo los planes de Dios, Dios, el Señor San José, el Señor San José es obediente, puso en marcha los mandatos recibidos de Dios y vivió para sacar adelante la misión de cuidar de sus tesoros en la tierra, la virtud de la oración, su presencia consciente en el hogar de Nazaret, lo convierte en el maestro de la vida espiritual, pues, la vida de oración comienza con el trato a Jesús y María, en el trabajo, se ganaba la vida con un trabajo bien hecho y usaba el trabajo para formar a su hijo en lo humano, en la castidad, vivió esta virtud amando con todo el corazón a su esposa y respetando la integridad de la Virgen y la suya propia, ternura, ternura, era delicado en el trato, vivía las relaciones con Jesús y María de un modo amoroso, con buen humor, con mirada clara y sonrisa atractiva, valentía creativa, no se resigna, no espera a ver qué pasa, no es un espectador, sino que tiene iniciativa, busca soluciones, supera el miedo, humildad, estuvo siempre en la sombra, pasó oculto, estuvo en el sitio que le corresponde sin protagonismos innecesarios. Estas y muchas más virtudes y muchas más gracias encontramos en la persona de José, tan solo pensemos todos los años que vivió con él, si el salmista dice, más vale un día en tu casa a vivir mil con los malvados, puedes imaginarte a la Santísima Virgen María, al Señor San José, vivir con Jesús día y noche a lo largo de semanas, meses y años, como fueron transformados, como se compenetraron de la persona de Jesús, como afectó pues la humanidad del Señor San José a la humanidad del Señor Jesús, igualmente la de María a Jesús y de Jesús a José y de Jesús a María, pues hoy, hoy también nosotros elegimos al Señor San José como nuestro padre espiritual y de una manera especial hoy queremos, sí, queremos consagrarnos a él. Si tú ya tienes tu diploma de consagración, pues vamos, vamos a hacer esta consagración con todo el corazón. Comenzamos, busca tu diploma, busca tu oración y hagamos esta oración a la cual estuvimos pues esperando durante 33 días, ha llegado este día en el cual queremos consagrarnos al Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo para que también sea el nuestro. Comenzamos. Oh mi amado San José, adóptame como hijo tuyo, te encomiendo mi salvación, cuida de mí día y noche, guárdame de las ocasiones de pecado, obtén para mí pureza de cuerpo, por tu intercesión ante Jesús, concédeme un espíritu de sacrificio, de humildad, abnegación, de amor ardiente a Jesús en el santísimo sacramento y un dulce y tierno amor a María mi madre. San José, quédate a mi lado mientras viva, quédate a mi lado mientras muera y obtén para mí un juicio favorable de Jesús, mi salvador misericordioso, amén. Ahí vas a poner tu nombre, que ratifica pues tu consagración al Señor San José durante estos 33 días de preparación. Gloria a Dios. Vamos ahora a confesar nuestra fe y juntos decimos, Dios, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestra celebración.